Dime tan solo una palabra Que me devuelva la vida y se me quede en el alma Porque sin ti no tengo nada Envuélveme con tus besos y fújame en tu claridad Y cuando yo te veo no sé lo que siento Y cuando yo te tengo me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía Si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría Ave María, cuando serás mía Si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo yo Sin ti me siento tan perdido Enseñame la salida Llévame siempre contigo Protégeme con tu cariño Enciéndeme con tu fuego Y ya más nada te pido Y cuando yo te veo Y cuando yo te veo no sé lo que siento Y cuando yo te tengo me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía Si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría Ave María, cuando serás mía Si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo yo Tú serás mía Tú serás mía Ave María, cuando serás mía